Buenos días, me permito leer, dar a conocer a los mexicanos y a las mexicanas el motivo de esta suspensión de actividades en la Suprema Corte de Justicia de la Nación. El Colegio de Secretarias y Secretarios de Estudio y Cuenta, de la mano de los trabajadores y trabajadoras de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, decidimos sumarnos a la suspensión de actividades del Poder Judicial de la Federación en protesta contra la reforma que en estos momentos se discute en el Congreso de la Unión. Nos preocupa profundamente el riesgo que implica para la vida y la dignidad de los mexicanos y mexicanas. El contenido de la iniciativa de reforma deteriora los mecanismos y las garantías que tenemos para protegernos de los abusos de poder frente a nuestros derechos y libertades reconocidos en la Constitución y en tratados internacionales. Un Poder Judicial basado en la popularidad de las personas juzgadoras y no en su preparación y capacitación pone en riesgo el acceso a la justicia de todas y todos, principalmente de mujeres, comunidades indígenas, migrantes, personas con discapacidad y de la diversidad sexual. La protesta es nuestro derecho humano, por lo que esta suspensión es legítima y legal. Se trata del último recurso con el que contamos ante una aplastante mayoría legislativa que se ha negado a recibirnos, que no ha abierto el espacio a un diálogo real, que una modificación de esta magnitud exige y que ha hecho caso omiso a las genuinas preocupaciones que se han expresado en el territorio nacional y en el ámbito internacional. Estamos cerrando la Corte, como ustedes observan, pero no estamos clausurando la justicia constitucional. Tal como se ha informado, la Suprema Corte seguirá dando trámite a cualquier asunto que sea considerado urgente. No estamos en huelga, repito, no estamos en huelga. Tampoco estamos en brazos cruzados. Nosotras, nosotros destinaremos nuestro tiempo, conocimiento y voluntad a acompañar las manifestaciones que se realizan a nivel nacional en contra de esta reforma, así como a informar sobre los riesgos que representa para la sociedad mexicana. Coincidimos en que el sistema de justicia tiene que mejorar. Es una deuda histórica de todas las autoridades con las mexicanas y los mexicanos. Sin embargo, la iniciativa que está por aprobarse no atiende o resuelve los problemas reales. Más bien, implica un retroceso en los avances en el acceso a la justicia que se han alcanzado en las últimas décadas. Por eso enfatizamos, ¡reforma sí, pero no así! Hacemos un fuerte llamado a las legisladoras y a los legisladores a desechar esta iniciativa de reforma para construir una alternativa real que sí atienda a los verdaderos problemas de nuestro sistema de justicia. Que quede claro, mexicanas y mexicanos, esta no es una discusión entre abogadas y abogados, sino una decisión que impacta a todas y a todos en este país. La protección de los derechos de más de 130 millones de personas en México está en riesgo. La justicia imparcial está por acabarse en este país. Gracias. Gracias.